5. Bioflavonoide. Las bioflavonoides o flavonoides constituyen una amplia clase de antioxidantes. Son compuestos abundantes en la pulpa y la corteza de los cítricos y otros alimentos que contienen vitamina C, como la soja y las raíces de los vegetales. Otras fuentes importantes de bioflavonoides son el té, vegetales como el brócoli y la berenjena, el lino y los cereales integrales. Los bioflavonoides son ingredientes activos en muchos remedios herbales. Entre ellos se encuentra matricaria, gingo, biloba, raíz y regaliz. Los bioflavonoides ayudan a aumentar los beneficios de la vitamina C al inhibir su descomposición en el organismo. En 1935, Albert Einstein demostró que un extracto que denominó citrina, obtenido a partir de la piel de limón, era más eficaz que la vitamina C, que la vitamina C pura, para prevenir el escorbuto. En 1936, el mismo investigador observó que la citrina era una mezcla de flavonoides. Sten Ziorgit creía que los bioflavonoides debían considerarse vitaminas, pero no fue capaz de demostrar que fueran nutrientes esenciales. Actualmente, muchos investigadores y médicos creen que la ingestión de bioflavonoides en la dieta es beneficiosa para la salud de los vasos sanguíneos y posiblemente para la protección frente a la enfermedad coronaria. Los bioflavonoides se clasifican de diferentes formas, a veces en categorías que se superponen. Entre los tipos de bioflavonoides se encuentran las flavonas, los isoflavonoides, las flavononas y los flavonoles. La utilización general. En su estado natural, los bioflavonoides suelen encontrarse en estrecha asociación con la vitamina C. En el tratamiento de diversos trastornos, la vitamina C y los bioflavonoides se potencian entre sí. Por lo tanto, cuando se toman en forma de suplemento, a menudo deben emplearse combinados para aumentar su eficacia. En general, todos los bioflavonoides son potencialmente útiles como antioxidantes, antivirales y antiinflamatorios. Otros de sus beneficios para la salud son prevención de hemorragia nasales, abortos, hemorragia, posparto y otros tipos de hemorragia, tratamiento y prevención de los trastornos menstruales, protección ante la aparición del cáncer y la enfermedad coronaria, actividad anticoagulante, prevención de la coagulación de la sangre, reducción de la aparición de hematomas, disminución del colesterol, mejora de los síntomas relacionados con el envejecimiento, provección contra las infecciones, reducción de los efectos de la contaminación, los pesticidas, las grasas, rancias y el alcohol, disminución del dolor, mejora de la articulación, mejora de la función hepática, mejora de la visión, los trastornos oculares, fortalecimiento de las paredes de los vasos sanguíneos, principales bioflavonoides y sus acciones. La rutina es un flavonoide que se puede usar para tratar la insuficiencia venosa crónica, trastornos en el que las venas drenan de forma inadecuada. El glaucoma, la rinitis, alérgicas, las hemorroides, las venas varicosas, la mala circulación del herpes, del herpes bucal, la cirrosis, el estrés, el calcio bajo en suero y las cataratas. Es útil para reducir la debilidad de los vasos sanguíneos y las hemorragias resultantes. La rutina también alivia el dolor derivado de los golpes y las constusiones. Puede tomarse para ayudar a reducir el colesterol en suero. También es útil para el tratamiento de trastornos reumáticos como gota, artritis, lupus, eritematoso, sistémico. Enfermedad crónica caracterizada por una erupción cutánea en la cara y por otros síndomas diversos. Y espondilitis anquilopoyética, enfermedad que afecta a los ligamentos de la columna vertebral y a las caderas y los ojos. La rutina es especialmente abundante en los albaricopes, el trigo serronecio, las cerezas, las ciruelas, el escaramujón, la corteza blanquecina de los cítricos y el corazón de los pimientos verdes. Los flavonoides, antiantocianinas y proantocianidas pueden usarse para tratar diversos trastornos oculares como cataratas, ceguera nocturna, retinopatía diabética, enfermedad progresiva de la rutina como complicación de la diabetes y degeneración macular, enfermedad cerebritaria que causa pérdida de visión. También son útiles para reforzar las paredes de los vasos sanguíneos y por lo tanto pueden ayudar a prevenir hematomas, hemorroides, venas varicosas y derrames sanguíneos. Estos bioflagonoides ayudan a prevenir la osteoporosis al estabilizar el colágeno, la principal proteína del hueso, así como reducir los depósitos de colesterol en las arterias y prevenir la risión de sus paredes. Estas acciones reducen las posibilidades de enfermedad coronaria y accidente vascular cerebral. Las antocianinas y las proantocianinas pueden dilatar los vasos sanguíneos y prevenir los coagulos sanguíneos. La protocianina cruza la barrera hematoencefálica para proteger el cerebro de la lesión que causan los radicales libres sin infección. Los antocianinas y las protocianinas se encuentran en moras, arándanos, té verde y negro, frambuesa, berenjenas, uvas, colombar, vallas de saúco y vino rojo. El bioflanoide sirve para mejorar los síntomas de la menopausia y tratar los virus que causan los resfriados y ciertos trastornos respiratorios. Actúa contra las reacciones alérgicas al bloquear la liberación de histamina. También ayuda a reducir el edema, acumulación de líquido en las piernas. La deficiencia de esperidina se ha asociado a la debilidad de las paredes de los vasos sanguíneos, dolor y debilidad de las manos y los pies y calambres nocturnos en las piernas. La esperidina se encuentra sobre todo en la pulpa y la cáscara de los cítricos. El bioflanoide, llamado ácido elágico, ayuda a evitar el cáncer al neutralizar el efecto de ciertos carcinógenos. Es particularmente útil para reducir los efectos de las nitrosaminas que se encuentran en el tabaco y en los productos cárnicos procesados como el bacon y las salchichas. El ácido elágico reduce los efectos de los factores tóxicos y carcinógenos producidos por el hongo. Aspergillus, flavus sobre los alimentos, las aflatosinas, pueden causar lesión del hígado y cáncer. El ácido elágico disminuye el efecto de los hidrocarburos policíclicos producidos por el humo del tabaco y la contaminación atmosférica. Las fuentes de ácido elágico son fresas, uvas, manzanas, arándanos, moras y nueces. El bioxonoide, llamado cetina, es un buen antihistamínico. Ayuda a reducir la inflamación que resulta de la rinitis alérgica, las alergias, la bursitis, la gota, la artritis y el asma. Pueden disminuir otros síntomas de asma. La querecitinina estimula la desintoxicación en el hígado. La refuerza los vasos sanguíneos y es útil para tratar la arteriosclerosis, desarrollo de placas en la pared de las arterias. Y los niveles elevados de colesterol puede ayudar a inhibir la formación de tumores. La querecitinina puede usarse para tratar muchas de las complicaciones de la diabetes. Por ejemplo, bloquea la acumulación de sorbitol, que se ha asociado a la lesión nerviosa ocular y renal de los diabéticos. Y regula los niveles de azúcar y sangre. La preparación. Los flavonoides se encuentran ampliamente distribuidos en las frutas, por lo que debe consumirse una cantidad diaria suficiente de fruta fresca y de zumos de fruta fresca. Los extractos líquidos con altas concentraciones también pueden utilizarse. La explicación. Los biafronoides suelen ser seguros, incluso en dosis muy elevadas. Sin embargo, es conveniente que las mujeres embarazadas no los tomen en dosis altas. Algunos estudios han mostrado que puede haber una relación entre la leucemia infantil y altas dosis de biafronoides en la madre. Los efectos secundarios. Los biafronoides no son tóxicos, incluso en dosis altas. Son hidrosolubles y, por lo tanto, cualquier exceso es eliminado por la orina. Las interacciones en los biafronoides suelen encontrarse en estrecha asociación con la vitamina C, de forma que potencien su efecto. No se conocen interacciones farmacológicas con medicamentos habituales.